Al día de hoy, a nivel nacional, el 50% de los adultos mayores ya han sido vacunados contra el COVID-19. ¿Pero qué sucede en el municipio de Pénjamo, Guanajuato? Día con día la ciudadanía no se externa su malestar, ni para cuándo se vean próximas las fechas de vacunación. A tal efecto, el alcalde, el doctor Juan José García López, se suma al reclamo de la ciudadanía, solicitándole al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, voltee sus ojos a Pénjamo y nos haga llegar la vacuna. Señor presidente, don Andrés Manuel López Obrador, no más excusas, queremos vacunas. Pénjamo, Pénjamo, Guanajuato, es la cuna del padre de la independencia, donde vio la luz don Miguel Hidalgo y Costilla. En Pénjamo somos gente de trabajo, todos los días nos levantamos en busca y para llevar el pan a nuestra casa, a nuestros seres queridos. Somos agricultores, productores, profesionistas, prestadores de servicios, comerciantes, gente echada para adelante. Así somos en Pénjamo, señor presidente. Hoy, con mucha tristeza, vemos cómo hemos perdido a algún ser querido por el COVID-19, igual que en toda la República. Pero aquí en Pénjamo no ha iniciado la vacunación. Y con molestia vemos que se va a empezar a vacunar a otro segmento de la población ya, a menores de 60 años. Y nosotros en Pénjamo no ha sido vacunado ni un solo adulto mayor. Por eso hoy es la petición a usted, señor presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador. Usted nos ha visitado en varias ocasiones, ha venido a Pénjamo, nos conoce, sabe que somos gente de trabajo. No nos olvide hoy en esta pandemia, no nos deje solos. Necesitamos las vacunas para nuestros adultos mayores. Por favor, señor presidente, atiéndanos a los penjamenses.